No se dio, nos vamos tristes, pero ya nos toca llegar a casa, estar con la familia, disfrutar estos días que no es libre y volver al campo de Nueva Antenaña. ¿Cuánto duele saber que la serie se pierde en el Moreno Soto en el partido que hicieron el domingo? Sí, duele mucho, creo que allá estaban del periodismo errado, y acá salió lo que era un rival que se iba a echar atrás, y eso lo hicieron y consiguieron el objetivo que querían de que llegara al final. Adolfo, la intención era hacer un gol antes del minuto 15, ¿verdad?, para tratar de irse al frente. ¿No se puede hacer? ¿Cae el equipo en desesperación después de ese lado? No, no, siempre hablamos nosotros que no había que hacer un gol en siete minutos, hasta los dos goles se podían hacer en el minuto 80, en el minuto 90 se podían hacer dos goles, pero bueno, cayó el primero como al minuto 15, segundo tiempo, y se complicó más porque a la bola se echó más atrás para hacer gol. Adolfo, ¿cómo se encuentra el grupo? ¿Difícil, difícil, como sabe que es una eliminación muy difícil contra un rival que le sabe todo lo que se agrega, estamos tristes, pero bueno, hay que levantar la cabeza que esto sigue. ¿Dale más? ¿Duele después de decirle a la afición? Bueno, a la afición agradecerle, agradecerle por ese apoyo que nos brindó el día de hoy, estuvieron 90 minutos con nosotros. ¿Pablo, no duele?